Nos da un espacio a la mujer, sobre todo para reencontrarnos, para socializar, para ver que hay más chicas que tienen los mismos problemas que tú o que tienen las mismas inquietudes que tú. O sea, que me parece muy importante que las marcas empiecen a apoyar este tipo de eventos. Yo creo que todavía no hemos llegado a la igualdad y necesitamos que desde federaciones, desde estamentos e incluso empresas tengan en cuenta a la mujer para que podamos tener nuestro espacio.